El ex diputado nacional Luis Brandoni y un momento difícil para los radicales por una pérdida muy grande de hace pocos días, una semana y la realidad que se comienza a hablar de candidaturas y de listas y de esta unión, alianza o como se quiera llamar con la coalición cívica y un distrito fundamental, la provincia de Buenos Aires y ahí se juegan nombres, aparece de Madrid Stolbice como encabezando la lista por algunos decían Férico Storani y luego aparece el nombre del hijo del doctor Alfonsín ¿y cómo sigue esto? Yo no sé, yo no soy un experto en internas en este momento no estoy ligado a la conducción partidaria, nunca lo estuve tengo, digamos, la información que puede manejar cualquier ciudadano de a pie con algún otro detalle y tengo también algo que puede deformar mi visión que son mis propias apreciaciones personales yo creo que este acuerdo, esta concordancia se va a llevar a cabo no tengo ninguna duda sobre todo porque Ricardo Alfonsín está muy decidido ha hecho declaraciones muy terminantes en este sentido yo creo que acierta, creo que acierta al decir que para los propósitos de una concordancia entre varios países entre varios partidos, incluyendo el Partido Socialista, la coalición cívica la unión cívica radical, desprendimientos de la unión cívica radical lo importante es enfrentar una elección en un acuerdo programático y quién está primero, segundo, tercero, esto no es una... no es encabezar un espectáculo ni una película creo que lo que me parece que parte de la sociedad está reclamando es una actitud de un cierto desprendimiento personal en aras de un proyecto político y de poder por lo menos intentar el vivir mejor por acá, de lo que se trata me parece, las próximas elecciones son de equilibrar las cargas en los cuerpos colegiados en los consejos deliberantes en los senados o diputados provinciales en el Congreso de la Nación creo que esto es lo fundamental para empezar después a tener un proyecto de mayor aliento pero lo primero es necesario afirmar las instituciones democráticas y para esto hay que reacomodar las cargas cuanto menos acorde, en sintonía con lo que pasa en la sociedad en la sociedad a nivel de la vereda digamos entonces hay que ofrecerle a la gente esta opción y yo creo que están bien encaminados en esto la verdad es que yo preferiría no caer en la tentación de ofrecer una primicia de orden periodístico me refiero yo creo que lo primero es esta elección y falta mucho tiempo para las elecciones presidenciales que son de dos años y medio para empezar a desgastar nombres yo creo que se entra en una vorágine que no le hace bien a los partidos que no le hace bien a los candidatos o probables candidatos y no le hace bien a la política este juego de nombres y nada más que nombres ya no se habla lo decía un periodista los otros días de los partidos no se habla digamos el jefe de gobierno no se nombra el partido al que pertenece por Macri no se habla del pro se habla de Macri se habla de Macri se habla de Kirchner se habla del seolismo se habla del pero algunas veces también pasa en el radicalismo no se habla de claro pero digo no nos hace bien la verdad que no nos hace bien porque me parece que los partidos políticos siguen siendo imprescindibles para la conformación de líneas políticas de políticas de Estado que duren un poco más que un periodo de dos años que va de una elección presidencial a una legislativa o al revés ¿está más fuerte de la Unión Cívica Radical? sí, ninguna duda sí, está mejor desde luego está mejor vos sabés que muy bien que le firmaron de hace varios años que le vienen firmando el certificado de función a la Unión Cívica Radical varias décadas varias décadas, sí insistí humildemente que no estaba muerto y que no se iba a morir tampoco yo creo que el partido está mejor a ser resurgido a la consideración popular incluso nosotros tenemos el orgullo si querés de decir que cuando nos fue mal pagamos la sociedad argentina nos sancionó después del fracaso de la alianza la alianza era una formación era un gobierno conformado por dos partidos pagamos nosotros solos de modo que nosotros también desaparecieron está más ese partido pero han sido premiados casi todos los desprepasos han sido premiados con embajadas con ministerios con lo que sea nosotros lo pagamos me parece que está bien hizo bien la sociedad es posible que en estos momentos de hace unos meses a esta parte la sociedad está viendo que hay otro gran partido nacional en la Argentina que es la Unión Cívica Radical y si no es hora de otorgarle un nuevo crédito a vida cuenta de lo que ha sufrido de los remesones que padeció sufrimos ¿el voto no positivo de Cobos? ¿el voto no radical? si le hizo bien yo creo que ganó una gran popularidad Cobos con eso vamos a ver cuál es el resultado lo cierto es que el propio vicepresidente y muchos ex correligionarios nuestros están dispuestos a volver al partido porque el partido es el partido no se inventa de un día para el otro es muy difícil hacer un partido alrededor de una persona santo los partidos no son productos de la casualidad ni de un sorteo de un partido de 116 años no es tampoco como no lo dice el peronismo entonces yo creo que una de las formas de fortalecer las instituciones democráticas es fortalecer a los partidos no todos tienen que ser partidos mayoritarios hay partidos con mucha historia con mucha prosapia es que con los que personalmente yo tengo una excelente relación como por ejemplo con el partido socialista tampoco se inventa tiene muchos años tiene mucha historia de modo que eso es una garantía de una vida más ordenada de una manera de vivir un poco más armónica sin tanta crispación yo creo que la gente me parece que está necesitando eso un poco muchas gracias gracias esto